Hola soy Alex y hoy les voy a mostrar este Santa Claus Lo compre creo que en el 2010 Es la version de la guitarra Estas son todas las versiones Una con fibra óptica, trompeta Hicieron varias Lo compre en una tienda llamada AR Que esta en la zona libre de Belice En ese año Y me salió 7 dólares De ese entonces Como unos 90 pesos Entonces Esta figura Lleva 3 baterías AA Acá está Mi Santa está súper conservado Porque pues No lo jugueteo mucho Y se prende de acá Algo que me gusta es como Mueve su nalguita Lado a lado Es que la pila está un poco baja Normalmente se escucha fuerte Pero tiene luz Y es uno de mis santos favoritos De todos los que tengo Sin duda este Este es mi top Y es Aquí es από須 Aquí es Aqui es Aquí es Aquí es ¡Gracias!